Mi mariachi se despide, mi guitarra bendice tu suerte No hay ningún reproche, porque sé que no es culpa de ti Brindaré por el cariño que por ti solamente has tenido Porque el tiempo y la distancia no lo llenen de polvo y olvido Y al final con dos besitos, que te debo y con ti no han oído Te diré que aunque te vayas, vivirás dentro y dentro de mí Sin mirar diferencias sociales, no tuvimos amor de verdad, corazón Pero son convencionales, al mirar que no somos iguales No hay nada, no hay nada, no hay nada, es distante Porque ya no podré romperá Música Música Brindaré por el cariño que por mí solamente has tenido Porque el tiempo y la distancia no lo llenen de polvo y olvido Música Y al final con dos besitos, que te debo y con ti no han oído Te diré que aunque te vayas, vivirás siempre dentro de mí Música Sin mirar diferencias sociales, no tuvimos amor de verdad, corazón Música Pero son convencionales, al mirar que no somos iguales Nos señalan lugares distantes, para ya no podernos mirar Música 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 Música